Las mujeres son el eje central de la actual administración estatal. Son ellas las principales protagonistas del cambio que requiere Chiapas. Con el programa Bienestar de Corazón a Corazón, se benefician a más de 40.000 jefas de familia con un apoyo económico mensual. Son hogares que cuentan con beneficios adicionales como seguro popular, becas escolares para sus hijos, capacitación para el empleo, apoyos para vivienda y microcréditos para poner su propio negocio y proyectos productivos. Chiapas es un estado ejemplo, es un estado en el que el gobernador Manuel Velasco todos los días pone la muestra de cómo se tiene que unir a la gente de Chiapas, cómo se logran avances importantes, cómo se logra conciliar intereses políticos. Y Chiapas hoy es un estado distinto desde el inicio. El DIF Chiapas y la CEDEM apoyan a 490 mujeres con microcréditos del programa Una Semilla para Crecer. Con un monto superior a los 690.000 pesos y adicionalmente 53 mujeres, reciben el beneficio del programa Microempresas Sociales, apoyo estimado en más de 430.000 pesos. La alimentación es otro rubro primordial. De ahí que cerca de 53.000 chiapanecos, entre niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, han sido beneficiados con alimentos preparados en el programa de cocinas comunitarias. De la mano con la Federación, se trabaja en alcanzar la cobertura universal en materia de salud y para garantizar el acceso a los servicios, se reforzará la infraestructura con los hospitales de Tonalá y el de especialidades en Tapachula. Son dos compromisos presidenciales para Chiapas. De igual forma, se construyen 3.677 viviendas y se realizan diversas acciones, entre las que destacan pisos, muros y techos firmes, fogones y servicios básicos para familias que habitan en municipios de alta y muy alta marginación. Es un estado distinto al que se recibió cuando inició Manuel Velasco su administración. Es un estado de progreso, de desarrollo, y donde se respira un ambiente de paz, un ambiente de gobernabilidad. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.